¡Suscríbete al canal! Te doy las gracias Gracias Señor Gracias Señor Por tus bendiciones, por tus favores Porque nos has ayudado Porque nos has bendecido Gracias Señor Hoy te cantamos Con todo el corazón Así alabamos a Dios de Guatemala Hermanos allá a la Unión Americana Gracias Señor Por tus bendiciones Gracias Señor Hoy te cantamos Cantamos con mucho gozo Con toda libertad Tu palabra dice Con todo el corazón Cantamos con tu pelo Y es por eso te cantamos mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Maestro Bueno Con todo el corazón Así te alabamos Padre Juntamente con la agrupación Unción viva Te adoramos Jesús Te glorificamos Maestro Aleluya 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 Con todo el corazón No estás solo Cristo está contigo Cristo está contigo Que Dios va a estar con nosotros Esfuérzate y sé valiente Oíte cantamos No te ibas y desmayes Porque Dios estará contigo Con todo el corazón No te quiera que tú vayas, él está en tu lado, él está contigo Gracias oh Dios, gracias Jesús, gracias Señor Por tus bendiciones, hoy te cantamos Con todo el corazón, a seguirte el corazón Gracias oh Dios Por tus bendiciones Gracias, gracias Dele gracias, dele gracias a Dios Por cuando Dios te ha ayudado, te ha bendecido Y eres tú Gracias, gracias Señor Y alabamos Padre, y glorificado Dios